Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del VET Responde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del VET Responde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del VET Responde. De diabetes en perros y bueno, para ello tenemos a nuestro experto invitado, el doctor Octavio Mejía, quien nos va a hablar acerca de este tema y bueno, esto va a ser en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se va a llevar a cabo el día 14 de noviembre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación y bueno, el doctor Octavio Mejía Ponce es académico del Departamento de Medicina, Cirugía e Isotecnia para Pequeñas Especies de la Facultad de Veterinaria de aquí de la UNAM. Bueno, doctor, sin más preámbulo, estamos ansiosos por su charla sobre diabetes en perros. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y gracias a todos los presentes. Pues, para hablar, comenzar a hablar de diabetes, un segundito. ¿Cómo se puede prevenir o qué aspectos podemos nosotros tomar en cuenta para prevenir esta enfermedad de nuestros perros o nuestros gatos? Sí sería importante comentar algunos aspectos relevantes para que tengamos una base de información que nos permitan entender por qué las recomendaciones concretas. Probablemente, y si al seguir el hilo de la pequeña charla que tenemos preparada, les quede la sensación de que no hay mucho que hacer por prevenir, pero vamos a ver al último que sí, que sí hay algunas cosas que podemos hacer. Sí, la diabetes es un padecimiento que significa literalmente lo que va o lo que camina a través de, deriva de la palabra latina diabetes, que a su vez también deriva de un término griego que tiene más o menos el mismo significado. Y el término lo se acuñó desde la antigüedad para describir precisamente este síntoma que presentan las personas en el cual están orinando frecuentemente. De hecho, el término se utilizaba habitualmente para designar conductos de agua, zonas donde o implementos a través de los cuales el agua pasaba, corría. Y desde la antigüedad, dado que algunas prácticas incluían probar la orina del paciente, desde la antigüedad se notó un cierto sabor dulce por el motivo por el cual se le llamó diabetes mellitus. Recordemos que también, si tomamos en cuenta que el significado etimológico se refiere a un aumento en la frecuencia de la micción y o de la cantidad de orina que se está eliminando en cada una de esas micciones. Y recordemos que también existe otra forma de diabetes que se llama diabetes insípida y que tiene que ver con alteración en la hormona antidiurética. Pero en este caso estamos hablando concretamente de la diabetes mellitus. Se trata de una enfermedad metabólica crónica en la cual los niveles de glucosa en sangre se encuentran aumentados y debido a ese aumento en los niveles de glucosa sanguínea es que la orina comienza a saturarse de la misma. Se rebasa un umbral de reabsorción de la glucosa y esta comienza a acumularse en orina y de ahí, como ya comentamos, deriva su nombre. En las personas es un padecimiento relativamente frecuente. Está contabilizado entre las primeras 10 causas de muerte en seres humanos y pues en realidad las personas que desafortunadamente llegan a padecer este problema pues llegan a tener complicaciones importantes, desde cardíacas, vasculares, en sus ojos, renal, sistema nervioso, con frecuencia son personas hipertensas y que la llegan a pasar bastante mal. En el caso particular de los perros probablemente no es tan común las estadísticas van a depender de acuerdo al sitio donde se llevaron a cabo y obviamente esto es muy dependiente de qué tipo de pacientes recibe ese lugar y con qué frecuencia y en qué número los está recibiendo. Es difícil contabilizar la prevalencia de esta enfermedad en toda una población de perros obviamente tomemos en cuenta que son estudios que requieren una cierta inversión económica. Entonces esto es difícil, pero en algunos estudios hechos en el Reino Unido han determinado una frecuencia aproximada del 0.3%. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero sí adelantamos que hay dos, en el humano hay dos grandes clasificaciones que en realidad cada una de estas tiene diferentes subclasificaciones para ser más específicos sobre la serie de eventos que están ocurriendo en el organismo de esos pacientes. Pero digamos que hay dos grandes grupos, como les digo, cada uno puede tener muchos subgrupos. La diabetes tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1 habitualmente se pierden el tejido secretor de insulina y en el tipo 2, pero este es un evento que no ocurre en etapas tempranas, ¿sí? De la, disculpen, del padecimiento. Entonces, disculpen, entonces no ocurre en etapas tempranas del padecimiento, sino en etapas tardías, no siempre. Este es, ese probablemente es uno de los tipos más comunes, ¿sí? Aunque en el caso particular del perro como que no es muy claro. Se acepta que es la diabetes tipo 1, el tipo, la forma de presentación más común, pero no es, no tiene una presentación análoga a la del humano. Bueno, en el humano, esta tipo 1 ocurren individuos muy jóvenes porque generalmente es hereditaria y el tejido secretor pancreático se ha perdido, ¿sí? No, en el caso de los perros, esta presentación es más tardía y no queda claro cuál es su origen. Algunos plantean la posibilidad de que pueda ser autoinmune y en algunos casos se reúne esa evidencia. Perdón, no sé qué pasó. Aparecieron ahí unas ventanas emergentes. Ya se cerraron. En otros casos plantean la acumulación de ciertas mucopolisacáridos que no deberían estar presentes, etcétera. Sí, no se sabe muy bien, pero como que en el perro podríamos decir no queda bien claro si necesariamente corresponde a una diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 2, como les decía, en un inicio el tejido secretor pancreático está presente, no se ha afectado, no se ha perdido. Con el paso del tiempo puede ocurrir también por acumulación de estas sustancias por mucopolisacáridos o por un evento que se le llama toxicidad de la glucosa en el cual pues el exceso de esta azúcar termina dañando al tejido secretor, ¿sí? O a consecuencia de otra enfermedad que puede también afectar al tejido secretor, pero que en un inicio no es una pérdida abrupta del mismo, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces esta diabetes tipo 2 con frecuencia se relaciona con condiciones que se le llaman estados de resistencia a la insulina, en el cual debido a otro padecimiento las células no logran incorporarla en su, este, no logran unirla, ¿sí? Y que esta puede ejercer sus efectos, sus distintos efectos en las células. No sé si voy explicándome, pero vamos a decirlo de esta forma, las células del organismo no pueden aprovechar la acción de la glucosa por efecto de otro, otro padecimiento, de otra situación mórbida, ¿sí? Entonces, estas, este grupo de padecimientos corresponden a la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Y es a esa, a lo que me refiero, que en muchos casos es reflejo de otro padecimiento, ¿sí? Como pancreatitis, ¿sí? La pancreatitis es una inflamación del páncreas en el cual, vamos a ponerlo de esta forma, este órgano se está autodigiriendo. Como varias de sus enzimas tienen un efecto lítico sobre las proteínas bastante importante, podemos entonces entender cómo se autodestruye este órgano. Una disculpa, no sé qué pasó en mi computadora, no sé si la presentación continúe, Joana, no sé si, si, si me están escuchando incluso. Sí, una disculpa, no sé qué pasó. Sí, se escuchó todo bien. Perdón, gracias, una disculpa, es que algo pasó aquí, este. Entonces, el órgano se está autodestruyendo y se va perdiendo el tejido secretor, ¿sí? O en algunas otras circunstancias, como la insuficiencia renal crónica o el hipercortisolismo, se crean estados de resistencia a la insulina. Entonces, como ustedes pueden ver, puede de repente corresponder a una diabetes mellitus tipo 1, de repente diabetes mellitus tipo 2, como que en un momento dado, uno tiene que darse a la tarea como médico de buscar cuál es la razón por la cual el paciente está padeciendo esa diabetes, ¿sí? Pero no perder mucho tiempo en clasificarla, sino en entender qué pasa para actuar en consecuencia en beneficio del paciente, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Como que ya en un nivel práctico, a veces las clasificaciones pueden ayudar y a veces no es tan importante quedarse muy clavado en eso. Depende de cada caso, ¿sí? Pero lo importante sí es tratar de reconocer qué hay de fondo en el caso de ese paciente. Si hablamos particularmente de los perros, hay signos oculares, como por ejemplo, en los humanos, la formación de cataratas, a consecuencia de la hipertensión, desprendimiento de retina, esto puede ocurrir o degeneración de la misma. Signos neurológicos que no son tan frecuentes, se conocen en términos generales como neuropatía diabética, y están caracterizados por la extrema debilidad del paciente que puede afectar seriamente su capacidad de soportar el peso o de caminar. Y en el caso de los perros, sí, signos relacionados con inmunosupresión. Son pacientes que sufren infecciones oportunistas. Una complicación frecuente de casos que no se atienden debidamente o que iniciaron con cierta severidad es la cetoacidosis diabética, en la cual, debido a que la célula está tratando de obtener esa energía que no puede por deficiencia real de insulina o relativa, nuevamente una disculpa, no sé qué pasa. Ahí está, ya, ya estamos. Escucha bien, doctor, perdón. No, muchas gracias, muchas gracias. Algo pasó con la computadora, pero ya estamos. Entonces, trata de obtener energía a partir de las grasas, pero en este proceso de obtenerla forma lo que le llamamos cuerpos cetónicos, que son moléculas que por sí mismas, en cantidades excesivas, ejercen un efecto tóxico en distintos órganos, entre ellos el riñón, sino que además tienen la capacidad de separarse en distintos átomos cargados electrónicamente que llamamos iones, iones de hidrógeno, que son ácidos y conducen a un estado de acidosis, lo cual no es para nada saludable para el organismo y hasta en cierto nivel incompatible con la vida. Podemos ver entonces como en algunos casos, porque obviamente, insisto, no en todos, si vamos siguiendo el hilo de la práctica, vemos que no en todos, pero en algunos casos puede haber casos de diabetes que surjan a consecuencia de una insuficiencia renal y a su vez la diabetes ser la causa de la insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, por eso les digo que a veces es importante tratar, a veces la clasificación, perdón, es importante, pero más quizá tratar de ver qué hay de fondo en lugar de estar muy concentrado en clasificarla. ¿Sí me explicó? A veces también el hipercortisolismo es una condición en la cual se produce mucha cortisona endógena interna, ya sea por un tumor en la glándula pituitaria o en la glándula adrenal, pero también puede ocurrir si nosotros los administramos, ¿sí? De forma exógena. Recordemos que son medicamentos que se usan muy frecuentemente como antiinflamatorios y antipruríticos. Igual los progestágenos, ¿sí? Que pueden llegarse a utilizar en diferentes estados inflamatorios, sobre todo del sistema nervioso. Y entonces a lo mejor se estarán preguntando, bueno, entonces una perra que esté gestante o esté en su periodo diestro, en donde la progesterona predomina, ¿puede ser, volverse diabética? Sí, en efecto, puede ocurrir, ¿sí? Entonces, como les digo, hay que ver, uno como médico tiene que ver qué hay de fondo con esos pacientes. Y como les comentaba al inicio, en el caso de los perros, a diferencia de las personas, aunque se acepta que la diabetes mellitus tipo 1 probablemente sea la forma más común de diabetes, su presentación no es en individuos jóvenes, sino en adultos entre 5, 8, 9 años o probablemente todavía de mayor edad. En el caso de los gatos, sí tenemos bien establecido qué es la diabetes mellitus tipo 2, la más frecuente. Y una vez más podemos ver que hay condiciones, perdón, similares a las del perro que intervienen como la insuficiencia renal, la pancreatitis o el hipercortisolismo, aunque este último es raro en realidad en los gatos. Sin embargo, sí podríamos pensar que la administración también de corticosteroides o progestágenos afecta al gato. Y podemos ver que estos animalitos cursan también con complicaciones muy similares a las del perro. También puede evolucionar a una cetoacidosis o si las condiciones son propicias, los signos previos de la diabetes no estar presentes y ya aparecer los de la cetoacidosis. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver entonces la insulina en todo esto? Como nosotros sabemos bien, pues la insulina es producida en el páncreas. El páncreas es un órgano con doble función, exócrina, porque secreta algunas enzimas que participan directamente en la digestión, como la milasa, la lipasa, la tripsina. Tripsina. ¿Sí? Y inmerso en ese tejido secretor, también tiene, exócrino, también tiene un tejido secretor endócrino. Y hay dos hormonas fundamentales. El glucagón, que es una hormona que moviliza las reservas de glucosa que están acumuladas sobre todo en el hígado. Y la insulina, que es una hormona que favorece la utilización de la misma y su almacenamiento. Entonces, esta parte del aprovechamiento, ¿sí? El que la insulina pueda entrar a las células y promover el metabolismo calórico, el consumo de energía, ¿sí? Eso es lo que se relaciona directamente con los signos, porque entonces ya sea que haya, les insisto, deficiencia real o relativa de insulina, las células no pueden captarla y utilizarla. Y por eso, ¿sí? Este, son pacientes, perdón, que tienen la acumulación de glucosa y en casos que no son tan, tan graves, este, manifiestan mucho apetito. ¿por qué? Porque no están logrando aprovechar la energía que consumen con el alimento. Mucha de esa energía se va en la orina en forma de glucosa y esto, la glucosa tiene un efecto osmótico, jala agua, al estar tan concentrada la orina de glucosa, jala agua, se elimina esa orina en grandes cantidades y el paciente compensa este aumento en la micción tomando agua. Por eso luego le decían la enfermedad de las tres P's, poliurea, polidipsia, polifagia, ¿sí? Entonces, podemos comenzar a reconocer algunos signos, algunas condiciones, perdón, que son favorecedoras, ¿sí? No, por sí mismas, no originan diabetes, no quiere decir que, por ejemplo, si ustedes dan un alimento grasoso a su perro o a su gato forzosamente le va a dar diabetes, no es eso. Se tienen que reunir ciertas condiciones para, en los humanos, ya es para ambos tipos de diabetes, el factor genético se considera importante y en los perros al menos hay estudios que sustentan esa posibilidad, ¿sí? Entonces, se da una serie de eventos, ¿sí? Dentro de las cuales la predisposición genética es una, el manejo medioambiental, alimentario, etcétera, etcétera, es otra. ¿Importante? Sí lo es, claro que lo es, ¿sí? Pero no es el único. Y, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos grasosos, nos estamos refiriendo a alimentos que pueden favorecer la presentación de una pancreatitis. La pancreatitis se puede presentar ante una gran cantidad de circunstancias, no necesariamente relacionadas con este tipo de alimentos, pero sí sabemos que esto es una de las causas más frecuentes, perdón, los alimentos grasosos, ¿sí? Estamos, el perrito está acostumbrado a comer croquetas y de repente comió taquitos, comió barbacoa, no sé, ese tipo de estrés alimentario es el que puede predisponer al paciente a presentar una pancreatitis y la pancreatitis siempre es grave. Ya vimos que la, y de hecho es uno de los factores en perro y el gato más importantes asociados a la presentación de diabetes. Vimos también que la insuficiencia renal puede ser un factor por distintas circunstancias, ¿sí? Pero sobre todo por un estado de resistencia a la insulina. Y entonces, pues factores que predispongan insuficiencia renal crónica pueden llegar a ser también significar un factor de riesgo para la presentación de insuficiencia renal como administrar antiinflamatorios no esteroidales de forma indiscriminada y sin respetar la dosis, deshidratación severa, anestesiar sin una terapia de líquidos adecuada, muy particularmente en el caso de los gatos ciertas enfermedades infecciosas, también en los perros, la leptospirosis es una causa de insuficiencia renal. La obesidad es un factor que se considera tradicionalmente de riesgo, ¿sí? La inactividad, ¿sí? El uso no cuidadoso, no adecuado, no respetuoso de glucocorticoides o de progestágenos como veíamos anteriormente. Y los signos, pues los signos tienden a no ser muy específicos. Estábamos hablando anteriormente de algunos signos oculares, nerviosos, etcétera, pero a final de cuentas son signos que no se presentan en primer lugar en todos y en segundo lugar podríamos pensar que sí en una proporción menor de pacientes, ¿sí? El signo más frecuente en todos los casos es la poliuria polidipsia. Poliuria que orina mayor cantidad de lo que debería orinar. Un perro o un gato deben orinar alrededor entre 1 y 2 mililitros por kilo por hora. ¿Sí? Arriba de 2 es sospechoso, arriba de 4 se confirma la poliuria. Y la polidipsia es el aumento en el consumo de agua. En el caso del perro y del gato se consideran 100 mililitros por kilo al día y arriba de 200 se confirma la polidipsia. ¿Sí? La letargia es decir pacientes que están cansados, débiles es un signo también bastante común. ¿Sí? presentan letargia ¿Sí? Se ven normales solo que incluso a veces la poliuria polidipsia no es evidente ¿Sí? Se tienen que hacer mediciones al respecto para darse cuenta que están presentes ¿Sí? Pero sin embargo la cantidad de pacientes que ya manifiestan signos pues lo más común es que se vean tristes deprimidos poco animosos debilitados en el gato es común por ejemplo la presentación que le llaman plantígrada ¿No? Recargan desde sus desde su taloncito toda esa esa parte la recargan de sus patitas de atrás igual a polifagia comentábamos hace rato que se le llama la enfermedad de las tres P's pero la polifagia no necesariamente está presente la polifagia son pacientes que tienen mucho apetito algunas veces son es al revés porque obviamente relacionado con casos graves los pacientes no quieren comer ¿Sí? Entonces algunos tienen anorexia como les decía algunos presentan cataratas vómitos e infecciones oportunistas infecciones recurrentes de difícil respuesta como las vías urinarias ¿Sí? Me ha tocado ver algunos pacientes con hongos ambientales infecciones por hongos ambientales que en condiciones normales pues no originan enfermedad ¿Sí? Digamos que son los signos más comunes muchos pacientes son hipertensos muchísimos prácticamente a todos los pacientes diabéticos pues se tiene que considerar que son hipertensos y de preferencia hacer una medición de la presión arterial este y ya en menor proporción llegan a tener otras manifestaciones como la nefropatía o la neuropatía diabética algunos llegan a convulsionar si la cantidad de glucosa es muy alta o en casos de cetoacidosis y los cuerpos los cuerpos cetónicos que así se le llama esas moléculas que comentamos derivan de las grasas del metabolismo de las grasas este están presentes en grandes cantidades en el suero sanguíneo el diagnóstico se hace habitualmente a través de medir la glucosa acérica y esto es una medición que se hace al correr una bioquímica sanguínea en el caso del perro cuando el valor es mayor a 200 miligramos por decilitro o 11 milimoles por litro se tiende a considerar ya que puede ser diabético ¿no? hay que hay que tomar en cuenta sin embargo que un paciente estresado puede tener un aumento en su glucosa por efecto de la adrenalina ¿sí? y no necesariamente ser diabético por eso se debe de corroborar con la presencia de glucosa en la orina ¿sí? a veces me ha pasado que que no me aceptan los estudios o me aceptan una parte y esto como ustedes pueden darse cuenta deja trunca la información que necesitamos los médicos para poder conformar el diagnóstico ¿sí? entonces la glucosa en suero aumentada y en la orina es confirmativo hay que tomar en cuenta sin embargo que el perro elimina normalmente cierta cantidad de orina es pequeña es pequeña en una orina concentrada difícilmente es una cantidad importante de glucosa siempre existe un parámetro en el caso del perro y pero fuera de eso ya no es normal ¿sí? entonces necesitamos los dos estudios para conformar el diagnóstico el gato es todavía más susceptible a ese estrés a esa hiperglicemia por estrés este entonces a veces incluso se ve uno obligado a hacer más de una revisión a veces tiene uno que esperar algunas horas cuatro cinco seis horas o a verlo incluso hasta el día siguiente este para volver a medir la glucosa y ver si esa elevación es persistente ¿sí? generalmente en el gato se considera este valor que vemos aquí 180 228 miligramos por decilitro o 10 a 16 milimoles por litro pero insisto hay que hacer esa valoración a veces este repetida sin embargo si en el gato es muy significativa la presencia de glucosa en la orina en el caso del gato él normalmente no elimina glucosa en la orina el riñón no elimina en los gatos una pequeña cantidad como en los perros me explico entonces es un gran foco rojo si además de tener elevación de glucosa el el este en la orina vemos este glucosa ¿sí? un valor en sangre que ya difícilmente podemos decir esto es por estrés es arriba de 20 milimoles por litro ¿sí? también puede ser que el valor de glucosa esté aumentado porque no se dio un tiempo suficiente de ayuno por eso es importante dar el ayuno correspondiente y estas muestras deben de correrse relativamente rápido si se van a correr ya desde 8 horas puede haberse muy afectado después de que se tomó la muestra puede haberse muy afectado el resultado ¿sí? porque se consume in vitro dentro del tubo ¿sí? les puse aquí un valor de fructosamina porque es un valor de seguimiento que los médicos damos no para el diagnóstico ojo sino para valorar el seguimiento de ese paciente y sobre todo cuál puede ser la cronicidad del problema ¿sí? debe ser de preferencia menor a 400 micromoles por litro y en el caso del gato la lectura es más complicada no nos vamos a detener mucho en eso pero bueno con sus consideraciones se considera arriba de 350 micromoles por litro el tratamiento entonces es muy importante siempre y seguir cuidadosamente las indicaciones del médico veterinario ¿sí? porque estamos utilizando un medicamento de empleo muy delicado la dosis tiene que ser muy exacta porque si no pueden surgir problemas importantes como la hipoglucemia ¿sí? diabética que pues es mortal es decir así como el organismo no soporta grandes elevaciones de glucosa tampoco disminuciones importantes y si no somos cuidadosos con la dosis de insulina que es el tratamiento de base ¿sí? es el tratamiento de base podemos tener problemas al respecto entonces no nos vamos a meter mucho en eso eso es un área que su médico veterinario tiene que manejar y platicarlas muy bien con ustedes pero el tratamiento de base es insulina habitualmente para casos que no son graves y o para casos que ya se recuperaron se suele manejar dos veces al día las insulinas de acción muy larga no se consideran muy recomendables aunque hay que tomar en cuenta que y conozco médicos que las utilizan y les puede ir bien a sus pacientes ¿sí? pero en términos generales se sugiere una administración más frecuente médico veterinario les dará las indicaciones por ejemplo en el perro es muy común que se relacionen estén muy cercanas las administraciones de insulina a la alimentación y en el caso del gato esto probablemente no sea tan indispensable porque las grandes elevaciones de glucosa que le llamamos posprandiales después de comer son más lentas de establecerse en el caso de los gatos entonces es muy común que se utilice entonces dos veces al día cuando el caso es grave se suelen preferir y se hospitalizan son pacientes que generalmente se hospitalizan se suelen preferir insulinas de acción más corta para regular rápidamente los valores de insulina del paciente es importante que son pacientes que no deben consumir un exceso de calorías y su alimentación debe ser baja en carbohidratos o alimentos que generen esas calorías de manera glucosa de manera muy rápida fundamentalmente son bajas en carbohidratos bajas en grasa más que altas en fibra porque es algo que comúnmente se comenta son altas en proteínas de alto valor biológico digestibles y que aporten una cantidad importante de aminoácidos ¿sí? son pacientes que si están o tienen problemas de obesidad pues en cuanto la condición del paciente lo permita poder establecer un un programa de reducción de peso y son pacientes que si las condiciones no se los impiden vale la pena que hagan ejercicio esto hay que hacerlo con cuidado ¿sí? porque en algunas ocasiones me ha tocado que haciendo caso a esta recomendación de hacer ejercicio se somete al perro a ejercicios que no son para nada este compatibles con un sano mantenimiento de su sistema músculo esquelético y entonces ahora tenemos dos problemas la diabetes y un dolor articular un daño articular o en la columna entonces esto también tiene que hacerse muy de la mano con su médico veterinario siguiendo entonces regresando perdón a la pregunta inicial ¿podemos prevenir entonces en realidad la diabetes? pues la respuesta es que hasta cierto punto tenemos tenemos acciones que pueden ayudar mucho si somos conscientes ahorita de todo lo que hemos venido platicando podemos ver entonces que si cuidamos el tipo de alimento administrado si evitamos grandes variaciones de alimentos evitamos alimentos grasosos nos limitamos a dar una dieta balanceada a nuestro perrito nuestro gatito pues entonces podemos evitar la pancreatitis que como vimos es un factor frecuentemente asociado a la presentación de diabetes el sobrepeso evitar el sobrepeso esta es una situación que pues me toca ver con mucha regularidad el creer que un perro gordito es un perro sano está fuerte está bien y un perro con una condición corporal idónea es un perro flaco y esto no de hecho la gran mayoría de las veces no es así entonces sí es muy importante asesorarse bien con su médico veterinario para que este la condición corporal de nuestro perro nuestro gato sea la más idónea y lo cual pues no sólo va a depender del alimento que se le dé sino proveer ejercicio regular ¿sí? especialmente por ejemplo en el caso de los gatos y con lo cual yo estoy de acuerdo que permanezcan más tiempo dentro de casa que no salgan yo estoy de acuerdo pero también ha traído el inconveniente de que algunos de ellos les falta esa actividad ese enriquecimiento ambiental que los haga estar entretenidos ¿sí? entonces vale la pena siempre asegurarse con su médico veterinario de que su gatito puede tener este ejercicio y acudir regularmente con su médico veterinario yo entiendo que algunas veces el realizar estudios de laboratorio cuando nuestro paciente cuando nuestro perrito perdón gatito se ve bien pues no suena necesario ¿sí? tener que sacar sangre recolectar orina pero son cosas que vale la pena hacer con cierta regularidad una vez al año una vez cada año y medio valdría mucho la pena porque esto nos permite ir muchas veces no siempre desafortunadamente pero el hecho de que no se detecten en algunos casos no es una prueba de que hacerlos de manera regular no sea necesario o no sirva de nada claro que son son estudios que pueden llegar a ser muy útiles y tener esta base de datos nos puede permitir a veces con mucha frecuencia perdón detectar casos de diabetes entonces estas son las acciones que si podemos que están en nuestras manos como propietarios de un perrito un gatito si este hacer para prevenir hasta donde o sea poner nuestra parte en la prevención de del desarrollo de diabetes pues sería todo espero que esta pequeña charla les haya sido de utilidad y quedo a sus órdenes para este responder sus dudas perfecto doctor muchas gracias por su por su charla por esta plática y bueno que mejor que saber un poquito de este tema para prevenir como bien comentaba para prevenir esto en nuestros gatos y nuestros perritos y bueno si le parece comenzaríamos con la sesión de preguntas doctor tenemos aquí algunas que nos llegaron por por vía messenger nos preguntan ¿hay alguna raza predispuesta que pueda padecer que puedan padecer diabetes pues miren es buena pregunta la 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 predisposición racial es un tema que genera cierta polémica entre los expertos en el tema porque para muchos no hay una predisposición racial bien clara bien manifiesta y si perdón algún estudio lo llegara a a a demostrar esto de demostrar entre comillas quizás está reflejando más la población canina de ese determinado lugar que una predisposición real citos para algunos expertos no existe predisposición racial en algunas referencias bibliográficas y existen algunos artículos pero en algunas referencias bibliográficas este con la con esa advertencia con esa advertencia citan algunas razas con predisposición como por ejemplo el West Highland White Terrier sería una raza con cierta predisposición el Poodle el Siamés en el caso de los de los gatos muchas gracias doctor también nos preguntan cómo se le puede dar calidad de vida a un perro con diabetes bueno buena pregunta en primer lugar si es importante que junto con su médico veterinario ya hayan logrado que los valores de glucosa si bien no regresaran a la normalidad si bajaran de un de un cierto valor que indique gravedad si vamos a suponer teníamos 400 450 miligramos por decilitro porque de repente he estado saltando en milimoles por litro miligramos por decilitro pero a lo mejor me voy a referir un poquito más a miligramos por decilitro porque es muy común que los laboratorios nos den milimoles por litro pero nosotros en las valoraciones de clínica los demos en miligramos por decilitro si me estoy explicando entonces valores de 400 450 vamos a suponer que son son valores muy fuertes muy graves si o vamos a suponer que tenía cetoacidosis diabética entonces un objetivo sería que deje de tenerla y que ahora solo sea diabético que no sea cetoacidótico y que los valores caigan vamos a suponer a 250 ¿sí? de 400 450 250 hay mucha diferencia son pacientes que están considerablemente mejor cuando hacemos esa disminución entonces un primer punto para que su perrito diabético tenga buena calidad de vida es lograr con su médico veterinario que los valores de glucosa bajen y si pueden bajar a un rango que se considere normal mucho mejor ¿y cómo van a lograr esto? con muchas de las indicaciones que comentamos ¿no? calculando cuántas calorías tiene que comer un manejo de insulina exitoso y esto si quiero comentar pues depende obviamente de qué eligió y cómo se está utilizando qué eligió su médico veterinario y cómo se está utilizando pero también a veces no depende de él también a veces depende de una serie muy grande de circunstancias que no necesariamente están en manos de uno como médico pero lo importante es tratar de identificarlas y lograr ese objetivo que comentamos hace un momento entonces a través del manejo de insulina de la dieta de no exceder el consumo de calorías el ejercicio si tiene que ser un ejercicio acorde a la condición de cada paciente en particular y digamos que esa es la forma en que le vamos a dar calidad de vida a ese paciente Gracias doctor también una última pregunta ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo dura o cuál es el tiempo de vida de un perrito o gato con diabetes? Nuevamente va a depender de qué tan rápido se consiguió ese objetivo y también obviamente de la edad del paciente como les decía es muy común que inicien individuos maduros también en los gatos porque eso se me pasó comentarlo es raro que inicien individuos jóvenes y les decía no sólo eso sino de la gravedad qué tan grave fue el problema y qué tantas complicaciones dejó el problema eso es importante considerarlo un perro adulto maduro digamos unos 5 años que tuvo una muy buena respuesta el tratamiento fue correcto y se fue muy metódico en no exceder el consumo de calorías dar ejercicio y poner su tratamiento puntual si este pues son pacientes que pueden tener casi una expectativa de vida normal vamos a pensar si va a vivir 14 años pues son pacientes que tranquilamente pueden llegar a los 13 sin problema la dificultad viene en casos que no han tenido por la razón que sea una buena respuesta que están teniendo variaciones importantes en su glucosa de repente a pesar del tratamiento sube mucho baja mucho no se puede ser constante o hay por la razón que sea desorden en la alimentación este se están estableciendo complicaciones como una nefropatía diabética una neuropatía diabética son pacientes que desarrollan ya problemas de regulación de la presión arterial entonces pues si el tiempo de sobrevida se acorta mucho a veces uno dos tres años perfecto doctor muchísimas gracias yo creo que bueno hay algunas preguntas todavía aquí en el chat les voy a pasar su correo doctor si me si me lo permite para que ellos se puedan poner en contacto con usted y bueno hay todas las dudas que hay ahorita por cuestiones de tiempo ya estamos un poquitos limitados pero bueno no sé si nos quiera compartir su correo doctor así con gusto es o de Oscar m de mamá t de Pedro v e de Eduardo y t de Toño o mp vet arroba hotmail punto com muy bien doctor pues nuevamente muchísimas gracias por esta charla por contestar todas nuestras inquietudes y esperamos tenerlo nuevamente en una charla más del vet responde con algún otro tema de pequeñas especies doctor va a ser un gusto gracias a ustedes y bueno a las personas que nos estuvieron viendo de igual manera muchas gracias nos vemos dentro de 15 días con un tema igual de de interés veterinario en el vet responde que descansen buenas noches buenas noches